Hola Moni, ¿cómo estás? Bien, bonita. Buenos días. ¿Buen día? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Estás con ganas de trabajar. Y con cosas, trajiste un proyecto precioso. Qué lindo ese. Me encanta parte de las rosas. No fallan nunca. Nunca, son hermosísimas siempre. Siempre. A todas nos gustan las rosas, así que nada, vamos por las rosas. Muchas gracias. Le recordamos a la señora la revista de pintura sobre madera, número dos, que ya está en todos los kioscos. Linda, hermosa. Sí, está muy linda, muy linda. Te escuchamos con atención. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer lo que es doble carga. Vos que tanto pedís doble carga. Quiero contarte de tenerme un minuto en contarte qué elementos necesitas para poder realizarla y tener éxito al hacerla. Lo primero que tenés que tener es la paleta, la paleta descartable de artística Dibu, te da determinadas cosas que a vos te van a servir para este proyecto. Te da que el acrílico no se seca, que fíjate que tiene una base acerada, que yo voy a empezar a usarla desde ahora. Y eso hace que el pincel corra correctamente. Por el otro lado, ¿sabés qué? Dibu hace hincapié en tener una alta gama de pinceles. Toda la línea de los pinceles son de alta gama. Pero en especial, yo voy a utilizar este de fibra sintética, un pincel chato, que para hacer rosas no busques otro que no sea chato. Y también necesitas lo que es el acrílico. Yo necesito que el acrílico tenga la consistencia exacta para que vos puedas tener esta ductilidad y este correr, como vos ves aquí en la paleta. Y vos fíjate que yo te estoy contando todo esto y mientras tanto estoy cargando y caminando el pincel en la paleta. ¿Y por qué hago esto? Porque toda la trampa de la doble carga está acá, en la paleta. Si vos en la paleta no tenés un degradé, no te vayas a trabajar al soporte. Estas rosas son diferentes a las que hemos hecho hasta aquí, al menos este año. Fíjate que voy a comenzar a hacer todo lo que va a ser el capullo, el pétalo trasero. Y es una pincelada, separadita, levemente separadita. Fíjate que paro el pincel, lo bajo, lo amaco un poquito y vuelvo a pararlo y lo quito. Vos fíjate que a mí la doble carga me da una realidad. Yo no puedo mentirte porque de la nada misma nosotras estamos haciendo el proyecto. Estoy utilizando un blanco y un carmín. Y voy a comenzar a hacer el pétalo, el segundo pétalo del capullo. Y quiero que tengas en cuenta algo. Cada vez que traces un pétalo, entrecruzalo entre los dos de abajo. O sea que, debajo hiciste dos, ahora en la segunda fila vas a hacer uno. Entre medio de esos dos. ¿Te das cuenta? Mira, me paro aquí, ves que paso entre medio de los dos y queda ubicado este en medio, por encima. Entonces, de esa manera vos vas a hacer toda la parte trasera de lo que es este capullo. Una vez finalizado todo este paso, que vos fíjate hay tres filas de pétalos, vamos a comenzar a cerrar. Te vas a parar de filo y vas a bajar el pincel. Fíjate el rebote que tiene el pincel. ¿Qué es el rebote? Cuando vos bajás el pincel, el pincel se achata. Fíjate, lo bajo, el pincel se achata y se agranda. Cuando quitás la presión de la mano, el pincel vuelve a levantarse. Eso es lo que llamamos rebote. Como tiene una fibra sintética de excelencia, da un excelente rebote para que vos finalmente puedas realizar estas rosas, que yo en este caso elegí un reloj de fibrofácil, de un fibrofácil de 22, que es bien grueso, bien consistente. Pero vos podés hacerlas sobre la superficie que desees. Es más, cuando vos te pones a practicarlas, porque esto tiene mucho de sentarse a disfrutar de ponerse a practicar. Cuando vos te sentás a practicarlas, vos podés realizarlo sobre papel. No vayas directamente a un soporte de madera. Después vos vas a trabajar tranquila sobre la madera. Pero de movida, practicá sobre lo que es papel. Ves que yo cada vez que salgo de la base, de mi soporte, del reloj, lo que hago es volver a cargar acrílico y volver a caminar. En este caso estoy utilizando un acrílico decorativo. Ves que la pincelada se realiza solita. Vos fijate, yo paro el pincel de filo, lo bajo y lo vuelvo a levantar. Y solo el pincel se acomoda. Una vez que vos ya tenés el formato de la rosa, vas a venir a completar con pétalos. Muchos pétalos. No cuentes, no te preocupes en contar cuántas filas está haciendo Mónica de pétalos, cuántos pétalos le pone a todo esto. No, no hace falta. Vos solo completá con pinceladas y pétalos todo el espacio que te quedó libre. Y vas a ver que solita va a salir. Sabemos muy bien que vos estas rosas las vas a acompañar con unas lindas hojas. ¿Qué vas a hacer? Vas a terminarla con un buen barniz para poder disfrutarlo y poder tenerlo a uso cuando vos desees. Y fíjate, ahí ya tenemos terminada la rosa. Es un trabajo simple. La pincelada es muy suelta. Es muy generosa lo que es la doble carga. Y después, con un pincelito liner, ¿viste qué fácil, Norma? Qué bonita que es. Con un pincelito liner... Hermoso. ...hacemos los centros tirándole una serie de puntitos ahí. Ah, divina, divina. Queda muy bonita. Es muy linda. Impresionante. Yo acá inclusive te traje un paso más adelantado, donde vos podés agregar las hojas, arcillos... Arcillos, un montón de detalles. Y mismo cambiándola de posición, arman un diseño. Precioso. Es muy linda. Lindísimo. Es muy linda. Muchas gracias. Quedó fantástico. No sabes cómo daba en pantalla. Sí, quedó bonita. Quedó muy bonita. Gracias, Moni. No, gracias a vos, corazón. Hasta pronto. Bueno, y ahora nos vamos a un pequeño corte y después seguimos con lámpara decorativa y tejido. ¡Gracias!